Hola, ¿cómo andas? Soy yo, Santiago Molina. Bueno, el día de hoy tuve un lindo día, un lindo día, sí. Pero me costó mucho levantarme, me costó mucho levantarme. Por lo que, claro, me levanté a la una de la mañana en el sillón. Y raudamente dije, uy, no tomé los remedios. Me tomé los remedios a la una de la mañana, me lavé los dientes, hice buches con Listerine y me fui a dormir. Me sonó un despertador a las siete de la mañana. Terminé saliendo ocho y diez, porque me ponía una media, me dormía, me ponía la otra media, me dormía. No, era de terror. Y bueno, después, en la oficina, no rendí mucho el día de hoy. Estuve medio zombi, pero bueno, pude desenvolverme bien. Aunque podría haberlo hecho mejor si no hubiera tenido este problema de sueño, ¿verdad? Pero bueno, para la próxima ya sé. O sea, venía haciendo esto de acostarme en punto a las diez. Pero no sé por qué. O sea, venía, me tomaban los remedios, me lavaba los dientes y me iba a dormir a las diez. Pero esta vez me quedé viendo tele a las nueve, nueve y media a las diez y me dormí. Y claro, me levanté a la una en el sillón. Que yo le digo sillón asesino, porque siempre me incita a dormir. Y bueno, y esa fue una de las cosas por las cuales yo no pienso volver a... Voy a otra vez a... O sea, la idea era seguir así, pero anoche se me pasó. Para la próxima a las diez en punto, ya con todos los dentuchos y las pastillas, todo tomado y en la cama, tirado en la cama. Así me agarra el sueño. Así que bueno. Por lo demás, bien, estuve practicando una canción para cantar y subir, pero el tema es que me agarraba tos, me agarraba tos. Así que lo voy a dejar para mañana. Porque es una pena, es una canción muy hermosa como para subirla a medias. Tengo que cantarla muy bien y con mucho power. La cosa es que la practiqué dos veces. Ay, qué negro se me ven los dedos. Bueno, la practiqué dos veces. Y una, una, las dos veces tosí, pero al final, canté toda la canción hermosísima, pero al final me agarró tos. Así que, o sea, mal logré la canción al final, las dos veces. La aceché a perder. Pero bueno, mañana será otro día, mañana la volveré a cantar con esta vez y con Cintos, y la voy a subir. Es la de César Vanana Pulredón, aún es tiempo de soñar, es hermosísima, me encanta. En general, todos los temas de César Vanana Pulredón me gustan. Las letras son muy lindas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida, y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Bueno, esa es otra, bueno, y tiene muchas lindas. Así que bueno, señores, hasta pronto. Chao. Chao.